De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, bien sé yo que nada bueno hay en mí. Es decir, en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pobre de mí, ¿qué me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? La gracia de Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Tú eres bueno y haces el bien. Instruyeme en tus leyes. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Del Evangelio, según San Lucas, dijo Jesús a la gente, cuando vean subir una nube por el poniente, dicen enseguida, chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, como no saben interpretar el tiempo presente, como no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer. Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras van de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Gracias. 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 Gracias.